¿Estás listo? Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas al compas de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no y pierda el control Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes zumba Muévete con la zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no y pierda el control Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes 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 zumba Quiero que te mueves zumba No te quieres parao Dale, dale, para, pinta No te resistas Si no sabes firmar Es especialista Que lo que estoy aquí es sentir bien Si no hay nada Baila, baila Pumetele la gana Si tú quieres aprender Si tú quieres marazar Que no sientas Pero ahí solo ponte a bailar Cubriendo los pies de aquí, vaya Esta fiesta no termina Lo que quiere bailar Quiero que bailes zumba Quiero que bailes zumba Muevas al copa, te mi zumba Y aquí para allá Da, le mueves por la zumba No digas que no Y pierde el control Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes zumba Muevas al copa, te mi zumba Y aquí para allá Dale, mueves por la zumba No digas que no Y pierde el control Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Muévete, acelérate Alócate, confócate Ven bailar mi zumba y sorprenderme Come on with me Dale, muévete, acelérate Alócate, confócate Ven bailar mi zumba y sorprenderme Ven bailar mi zumba y sorprenderme Ven bailar mi zumba y sorprenderme Ven bailar mi zumba y tú lo haces Ajá, esta es la que hay De juego para el mundo A mí me gusta como baila Tú sabes bien que lo disfruto Ay, oye Son los chamacos de este Habana Reynier con el Chayni, tú sabes Dale, muévete, acelérate Alócate, confócate Ven bailar mi zumba y sorprenderme 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 Ven bailar mi zumba que tú lo haces DJ Gómez Dile que seguimos siendo los mismos Reynier con el Chayni, tú sabes Los chamacos de este Habana Con Atenas Music Mix La tima dos y ih No es que qué Que tú sabes Tú sabes ¡Gracias!